Es el encuentro de estos dos personajes, el secuestrador Angelito, la secuestrada, la colombiana María y finalmente lo que se expone en la obra es este juego tan fuerte, tan emotivo de las razones que mueven a esos dos personajes a accionar de la forma en que están accionando. En su camino a Estados Unidos para buscar a su hijo, María elige pasar por Tamaulipas y como muchos centro y sudamericanos que atraviesan México para alcanzar el sueño americano, sea cual sea éste, es víctima de un secuestro. Entre ella y Ángel, su secuestrador, se gesta la materia dramática de La Danza Circular de María, escrita por Medardo Treviño y dirigida por Víctor Carpinteiro, que se presenta todos los jueves a las 20.30 horas en el Círculo Teatral, como un recordatorio amargo del drama que viven todos los días millones de personas, cuyo único delito es no tener documentos. María, esta mujer tierna, esta mujer amorosa, esa mujer que viene en busca de, esa mujer que de pronto se les dio la espalda, que su Dios les dio la espalda y viene a buscar a su hijo, a un país que representa a otro ser, que representa a otro país muy parecido a ella. Porque al final de cuentas es ese diálogo, es ese encuentro entre dos entidades muy diferentes pero muy parecidas. Yo creo que como dramaturgo, yo en este caso, ser que habito unas tierras sumidas por la violencia, ser que habito un país lleno de violencia. Si alguien me decía, me hago, ¿por qué seguir hablando hacer este tipo de teatro? ¿Por qué derramar tantas, cuando yo hice Macbeth, por qué derramar tanta sangre en el escenario? ¿Por qué? Digo, es que la sangre artificial nunca será suficiente para lavar la sangre verdadera que ha perdido mucha gente. Yo espero que la obra continúe, pues todos los jueves, quizás hasta de aquí a diciembre, ¿por qué no? Y también, por supuesto, tenemos planeado salir con ella, ya tenemos planeado ciertas giras por allá, por el norte. Y creo que también es una forma de que los trabajos del círculo teatral no se queden únicamente en la Ciudad de México. Noticias 22, Irma Gallo.